El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el panista Marco Cortés Mendoza, propuso que la vigilancia en los puntos de control de las carreteras mexicanas deje de ser de sur a norte para darse a la inversa y así evitar el ingreso de armas. Es bien sabido que la mayor parte de las armas de todos los calibres que van a parar a manos de las organizaciones de delincuentes que operan en nuestro país provienen de la vecina nación del norte, en donde se pueden comprar casi sin límite y también pueden trasladarse sin ninguna oposición de las autoridades. En consecuencia, resulta lógica y aceptable la propuesta del diputado Cortés. Las autoridades mexicanas tienen que llenar el vacío que dejan sus contrapartes de los Estados Unidos y no caer en la misma omisión que los aduaneros de la Unión Americana. A quienes se les desaparecen los cargamentos de droga cuando cruzan sus fronteras.